El entrenador de la selección mexicana, Juan Carlos Osorio, aseguró la victoria para el juego de este miércoles ante Senegal. Vamos a salir a ganar, fueron las palabras exactas dichas en rueda de prensa, luego de una práctica de dos horas por parte de la selección nacional en el Marlins Park, un estadio de béisbol para 35.000 aficionados acondicionado para el fútbol. Para este juego, Osorio convocó a jugadores veteranos como el guardameta Jesús Corona y Jorge Torres Nilo, además de jóvenes atacantes como Jürgen Damm e Irving Gutiérrez. Por su parte, los senegaleses comandados por el entrenador Alius Ise traen un cuadro con elementos jóvenes que militan en la liga de su país y no cuentan figuras que juegan en Europa. En su último juego, Senegal logró una victoria de 3-2 sobre Madagascar, antes de concluir el 2015 por la eliminatoria mundialista a Rusia 2018 como parte de la Confederación Africana de Fútbol. El juego servirá a Osorio para afinar a la escuadra mexicana con miras a los partidos por las eliminatorias mundialistas de la CONCACAF, en donde se mantiene invicto en la ronda de grupos tras derrotar a El Salvador y Honduras. Con información e imágenes de Pablo Tonini, corresponsal en Miami, Florida, Notimex.